Para que me conozcan un poco, como bien dijo Higiénica, mi nombre es Luis Arregada, trabajo en la Universidad de las Fronteras, estoy a cargo de todo lo que es la implementación de software que se llama SAP en educación, hemos implementado varios módulos, ya tenemos dos y tenemos la fortuna también en la Universidad de contar con dos gerentes especialistas también en el área de producción, así que ha sido una tarea súper interesante, pero como todo cambio nos costó al principio, esa implementación, todo eso llevó muchas horas de trabajo, pero podríamos decir que dentro de las universidades, zona Macrosur de Chile, somos quizás lo único que estamos trabajando con la última versión de SAP que es SAP HANA, entonces eso es como bien loco. Y además de eso, ahora, ¿cómo podrías estar haciendo clases y además ser un emprendedor, ser gerente de una empresa? Es que dentro de las políticas que tiene la universidad, tienes que también emprender en algo. Si realmente quieres demostrar que estás cerca de lo que es la realidad empresarial, tienes que tener algún emprendimiento. Es loco, escúchalo. Pero dentro de la decana hasta lo estableció. Yo le hice caso al pie de la leche. ¿Ya? En ese sentido, es una locura emprender. Me considero un emprendedor, esos que son una montaña cruza, pero era súper satisfactorio. Hace unos años creamos lo que es la empresa nueva gestión, software, que trabajamos con software APP y nos empezamos a implementar más en el nicho de lo que es educación. De hecho, vimos que había una bricha bastante importante. Las empresas llegaban con un software que eran muy empresariales a las instituciones educacionales y era un golpe muy fuerte, no solamente para el docente, sino que para los estudiantes y a veces no se implementaba. De hecho, varios casos lo vimos en las universidades, también se presenta la Universidad Católica, el Temuco y pasaron varias cosas. Vimos esa necesidad y empezamos a trabajar en la zona de Chile. Y además de eso, dentro de una bomba de creatividad que no sé de dónde salió, creamos uno de los primeros simuladores de negocios con datos reales que se llama COSIM. Si quieren después lo pueden buscar en COSIM.cl, pueden ver toda esa información. Y una gestión, .cl. COSIM, un software que lo que hace es conectarse con datos reales de mercado, es generar simulaciones. Lo diseñamos tipo RP, pero que genera simulaciones y compiten entre ellas. Más adelante me voy a comentar algunas cositas, pero con ESER, tuve la fortuna de ser premiado por Corfo y estamos encobados por el COSIM. O sea, fue algo que realmente, en un momento vimos que no iba a ser posible, matemáticamente era muy enredado y de repente resultó y nos premiaron y hoy día somos parte de lo que es el AprendeCorfo. y SAP Universidad del Año, porque somos parte también de ese que conviene con la universidad. ¿Ya? Me demoré un poquito en esta vuelta, pero traté de que, para que me conociera un poco más. Ahora, no sé si les gusta esa imagen, pero para poder explicarles esto tenía que realmente pasar por este video y quería que él explicara mejor que yo para qué van a escuchar a mí. Por eso que es importante que vengan después del almuerzo, les dije. No antes. ¿Ya? Entonces, entonces, miren, cuando hablamos de transformación digital en Chile, hay varias opiniones, hay varios comentarios. Nosotros, esa es la base que tenemos que tomar como para poder llegar y decir, ok, ¿cómo lo aplicamos en educación? Pero, escuchemos que lo diga la revolución. Gracias. Para Chile, esta revolución que se traduce en cosas como la inteligencia artificial, el blockchain, el internet de las cosas y tantas otras grandes cambios que vienen en nuestras vidas. Uno se pregunta, ¿qué queremos hacer? Hay países que han decidido estar a la vanguardia y ser parte y liderar esta revolución tecnológica. Hay otros países que simplemente todavía ni siquiera se dan cuenta que esta revolución viene. Chile está en una situación intermedia. Porque si bien estamos atentos, estamos alertas, aún no estamos lo suficientemente preparados para el mundo que viene. Y eso, esa sinceridad que me mostró en ese momento es bastante interesante. Esto es un video que se sacó a José León Abraor en 2019, ¿ya? Este video reflejó inmediatamente cómo está Chile en base a esta revolución digital que se viene muy fuerte y no solamente ahora acá, a nivel mundial, muy fuerte está pegando toda esta revolución digital que les voy a mostrar un poco más adelante. Y eso trajo consigo un poco el hecho de que las empresas traten de buscar ser más competitivas en términos con todo lo que está sucediendo un poco también con la globalización. Pero esta opinión que dice que Chile tiene que implementar esta tecnología y tratar de poder ir en pos de este cambio, porque la verdad que es un camino que es inevitablemente irrenunciable. O sea, hay que tomarlo. Hay otras opiniones que también han comentado un poco qué pasa con esta transformación digital. Se van a dar cuenta de que esto nos golpea, aunque no lo crean, nos va a golpear indudablemente a todo el mundo TV también. De hecho, les traje una noticia que eso para que ustedes vean que no estoy inventando nada, que realmente esto es así. Por ejemplo, Pelayo Covarrubia, yo no sé si es su nombre o le dicen así, pero Pelayo Covarrubia es presidente de la Fundación País Digital, dijo algo súper interesante que hace unos dos meses atrás que me llamó tanto la atención en el diario financiero. Dijo, Chile llegó atrasado a lo que es la transformación digital. ¿Ya? Y realmente, viendo este discurso de don Santiago Piñera, también tiene razón. Dice, Chile llegó tarde a la cuarta revolución y esto afectó la competitividad. ¿Y dónde se ve esto? Esto se ve más que nada en términos de grandes empresas, de pymes, donde se ve ese impacto tan fuerte de lo que es esta transformación digital. Nuestra empresa, microempresa, también es parte de lo que se le llama la localidad digital y recién estamos hablando de lo que es inteligencia artificial. Imagínense, deberíamos ya estar en mucho conocimiento de todo eso. Y esas cosas, o estos detalles, tienen toda la razón de un Pelayo Covarrubia. Dicen que la automatización en Chile ha crecido de manera acelerada, pero miren, el país ha enfrentado a cuatro grandes desafíos entre esos, la modernización del Estado y, ojo de eso, la educación del siglo XXI, las regulaciones y la digitalización de las empresas que eso ha pegado muy fuerte. Creando una infraestructura digital con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en base a lo que comenta también, como resumen, él establece que dice que la transformación digital también tiene que ser una transformación cultural. ¿Ya? Es un punto súper interesante que establece, si ustedes buscan ese artículo en el diario financiero, apareció Sebastián Piñera hablando sobre esto y inmediatamente empezaron a hablar varias personas relacionadas al mundo digital y él dio esa opinión y me llamó mucho la atención. Dice, ok, llegamos tarde, llegamos atrasados, ya estamos, ya estamos afuera. El tema es que esta transformación digital lo que busca es competitividad. Si ven, por ejemplo, empresas a nivel mundial como Uber, Netflix, Walmart, Amazon, Airbnb y una empresa chilena, Corner Shop. Son empresas que hoy día son todas empresas digitales. De hecho, Walmart está llevando todo lo que es su distribución logística a través de términos digitales. Por eso que iría a comprar a Corner Shop. No sé si ubican a Corner Shop. ¿Alguno sí? El que no lo conozca es una startup chilena que lo que hizo fue crear un sistema en el cual, si tú querías comprar un supermercado, podías hacerlo online, pedirle a ellos y ellos te lo llevan. Así de simple. Pero fíjense, y ustedes que son, no sé si algunos recursos humanos son del área de logística acá porque sé que son logística y recursos humanos. ¿Todos recursos humanos? ¿Hay alguien de logística? Entonces me salto todo eso, ¿verdad? Le quería hacer la pregunta porque traía un discurso muy bueno con logística y tuve la mesa como tampeando todo. Dije, escuché recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos. El tema es que, en términos logísticos, por ejemplo, Walmart estaba comprando Corner Shop, no sé si lo escucharon, pero se cayó esa venta. Y después de eso, ¿qué decidió Walmart? Nosotros mismos vamos a construir nuestro propio software para poder hacer este cambio logístico. Y ese cambio logístico fue súper importante porque hoy día lo que hizo en la mentalidad de Walmart es decir, ok, el cambio viene ahora, viene con el hecho de que tiene que haber una fuerte potencialidad en la logística y hoy día el cambio digital, las compras van a hacer a través de internet. Uno siempre cuando quiere darse cuenta de un cambio que viene fuerte, a veces lo hace con errores. Uno se da cuenta de un error y dice, no, necesito cambiar esto. ¿Cuándo sucedió eso? No sé si lo escucharon o lo leyeron hace un tiempo atrás, uno o dos años atrás, dos años atrás no menos, que Walmart llegó con bandera y dijo, venimos llegando a China. No sé si lo escucharon que Walmart llegó a China y en tres ciudades implementó su mismo sistema con tremendos hiper mega supermercados que tienen desde un auto hasta una aguja. ¿Ya? ¿Cómo cree que les fue? Bien o mal. Les fue súper mal. ¿Por qué? Porque los chinos ya estaban acostumbrados a todo lo que era la tecnología digital. Comprar por internet, para que viajes a estar tiempo, compro por internet, sé lo que pido y me lo traen. ¿Ya? Tengo mayores ofertas y tengo la posibilidad que me lo traigan. Entonces, ese cambio ya les fue haciendo clic. Y acá en Latinoamérica quisieron comenzar con Corner Shop, pero no funcionó por una estrategia en México y lo instituieron que ellos mismos empezar con su estrategia digital. Ni hablar con Amazon, que es uno de las empresas líderes en todo esto. O sea, si hablamos de logística, Amazon es el líder de todo esto. Y fíjense que los nuevos modelos de negocio apuntan a que no tienen nada, sino que nos prestan un servicio. Que, en definitiva, Corner Shop no es el dueño de los supermercados, no es el dueño del producto. Solamente te están ayudando a prestar un servicio, un dolor, para hacerte la vida un poco más fácil o más rápida. Lo mismo es Airbnb. La mayor cadena hotel a nivel mundial sin ningún hotel. No tiene ningún hotel en ninguna parte del mundo. Pero tú es la que mayor ventas tiene en términos de hotelería. Y ni hablar de Uber. No tiene autos. Ya hoy día vivir en un Uber y la experiencia es genial. Muy buen igual. Ya, entonces, estamos hablando de estos tipos, de estos nuevos cambios que vienen a nivel mundial, que no solamente son, no solamente se deben a estos cambios tecnológicos, sino que a una suma de muchas tecnologías. Y cuando hablamos de esta suma de tecnologías, hablamos, por ejemplo, de Blockchain, una tecnología, no sé si lo han escuchado, una tecnología que se viene bastante fuerte, sobre todo con la moneda digital. ¿Han escuchado sobre algunas monedas digitales? Como Bitcoin. Bitcoin es bastante conocido. De hecho, hace un tiempo estuvo muy en boga porque todo el precio de Bitcoin iba subiendo, subiendo, subiendo y dijeron que iba a ser una murmurra. Y bajo. Y bajo. Pero, pero eso transformó inmediatamente lo que viene a futuro. Pero, no sé si me voy a poner un poco zalfate. ¿Lo viste en zalfate? ¿Ya? Blockchain es la tecnología que en algún momento va a hacer que nosotros tengamos solamente un pasaporte a nivel mundial. ¿Ya? Es una tecnología que lo que hace, en cierta medida, es validar y asegurarse piedindemente que algo es correcto. Una transacción que pase por Blockchain, te aseguras, te aseguras al 100% de que esa transacción va a ser correctamente realizada y además nadie se va a interferir en esa transacción. Pensando en un mundo en el cual hay mucho hacking y muchas cosas que existen. Sobre todo, en términos financieros, va a ser muy importante y no solamente en eso, sino que también pensé un poco más, tipo, zalfate. Si el mundo quisiera tener solo un pasaporte y tener todo controlado y validado, la tecnología sería Blockchain. Luego de eso tenemos internet de las cosas, donde todo es smart. Smart TV, hasta las planchas son smart. Y lo mejor aún, que ha ayudado un poco a la tecnología que hablaba anteriormente. No sé si lo han visto, pero hasta los refrigeradores ahora son smart. Que viene una pantalla y que te dice que tal producto está por vencer. Tal producto está por vencer. Incluso te permite, dentro de la misma pantalla, hacer el pedido al supermercado de forma online. No han llegado todavía acá, pero si viene, ya yo lo leí el año pasado. O sea, el año pasado. O sea, eso es lo que se viene y todos los dispositivos hoy día pueden ser inteligentes a través de esta tecnología Ion. Internet de las cosas. Cloud Computing, todo lo que la tecnología hoy día que está en la nube, que no es necesario utilizarla de forma local. Big Data, todos los procesos de datos, todos los datos que te pueden existir, redes sociales, web, incluso mismos datos que puedes tener en tu empresa, donde sea, analizados en tiempo real y en un solo lugar. Y inteligencia artificial, que quizá para mí es uno de los más preocupantes. Porque el pensamiento ahora se volvió software. Esa tecnología es capaz de poder predecir, es capaz de poder decidir mejor que una persona. ¿Ya? Hace un tiempo atrás, el año antes pasado, o pasado, bien digo, Facebook hizo una prueba de lo que vendría siendo inteligencia artificial. Y dejaron dos computadores, supuestamente, con dos tipos de personajes virtuales, conversando, hasta que llegó un punto al proyecto que se les fue de las manos y ellos empezaron a entender y a crear su propio lenguaje porque veían que el lenguaje en el cual se estaban comunicando no era óptimo. Así que tuvieron que apagar las máquinas porque ya se les empezó a salir de las manos. De hecho, lo pueden buscar, googlear y pueden ver ese caso. Súper interesante. Yo creo que esa tecnología nos va a reemplazar en varias cosas. Sobre todo en términos de toma de decisiones. Y la voy a ver más adelante. Y por último, un robot que no es tan político, pero la robótica. La robótica, sobre todo ustedes que son del área de recurso humano, el mayor peligro que puede tener el recurso humano en una empresa es la automatización. ¿Verdad? Nosotros trabajamos directamente con la empresa que es Rosser. Y Rosser tiene toda su planta en la zona de la docanía. ¿Ya? Y es una locura ver cómo trabajan. O sea, ellos dicen, nosotros buscamos ser lo más competitivos posible. Porque si, un día hablando con el gerente Don Gustavo dijo, si yo quisiera comprar aluminio, lo compro mucho más barato y que me lo traiga el listo de tal país. Pero nosotros, nuestra misión es utilizar el mismo recurso humano que es de la zona. Y tratar de con ellos ser lo más competitivos posible. Y competirle a los demás a niveles de precio. Y lo hace, ¿no? Y lo hace. Pero la clave, o lo que está, la tecnología de la robótica, lo que está haciendo es automatizando todos los procesos de planta y en recurso humano. Más adelante les voy a comentar algunas cosas de recurso humano, pero para que vean lo avanzado que está la robótica. Ese es un robot. Muy bien. Hoy es cuando usted le existe un robot. Y yo ese. Hagan eso. Sí. Sí. Hácete a ver eso. Yo con suerte salto. entonces entonces miren hace hace unos años atrás sólo veíamos robots que se está moviendo apenas recuerda que mostrar los japoneses y siempre los vídeos que apenas se movían o no pero ya empezaba a aparecer un poco lo que se venía yo he visto vídeos de robot peleando ya en el sentido que no empezamos a empiezas a empujar no hace nada y de repente reacciona y te pega igual que como brunley como que grabaron a brunley y le pusieron el cerebro del robot entonces todo eso está muy fuerte incluso se habla de que cerca de 1.3 millones de robots de aquí en 2020 van a empezar a automatizar las plantas de varias empresas del mundo entonces ustedes saben el impacto que tiene el recurso humano de su verdad es fuerte el tema yo creo que el desafío como este tema este tema y esta charla sobre los desafíos de esta transformación digital tiene que ver también en nosotros en el área de recursos humanos de cómo también tenemos la capacidad de cuantificar y medir y controlar todo el recurso humano pero medirlo de otras formas que ya no son las cotidianas como ahora nosotros nos pasamos en el código del trabajo y en una ley que está rígida y estricta pero a nivel mundial tienen varias otras cosas más se lo pueden comentar más adelante cuando hablamos de estas principales tecnologías de industrias 4.0 sólo para recordar estas cuatro grandes revoluciones para que las consideren primero vapor que fue en el siglo 18 después todo lo que es eléctrico o la revolución eléctrica pero que tiene también de la mano de la energía más que la energía eléctrica y petróleo después de eso que fue en el siglo 19 después del siglo 20 en adelante internet y dicen que la última dice que de los datos todos los podemos procesar de hecho no sé si a alguien le llama la atención que cuando vamos a un mercado te piden tu ruido no le llama la atención yo sé lo que pasa dentro de fondo pero por solamente por el descuento le doy mi ruido pero 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 tú sabes que ellos tienen controlado todo lo que compras saben incluso tienen la idea de cuánto es tu núcleo familiar porque saben lo que compras saben que si tienen familias si tienes hijos saben todo son productos que uno está comprando constantemente esto no estaba arreglado tiene toda razón quieren ver un caso tiene su celular en la mano la empresa target pues me he hecho tanto ustedes van tomando su celular la empresa target en estados unidos dijo mira como puedo puedo mejorar mi venta para un supermercado que es lo que es mejor del nicho familiar cuál es la persona clave los niños dicen por acá profesor al no está arreglado quién dicen ustedes que creen que la persona clave de un núcleo familiar pero en hablando de negocios para un supermercado la mujer porque la mujer toma la decisión pero lo que pasa es que el manejo de la casa misma la que toma la que se compra y que no se compra es la mujer pero al supermercado le interesa a la mujer que está por quedar embarazada la empresa target dijo nosotros tenemos que apuntar al nicho de mujeres que están por embarazas y fueron más allá más aún tenemos tecnología para iniciar datos sí entonces dijeron quiero saber cuándo una mujer está embarazada por su tendencia de compra qué loco ocuparon un algoritmo que no lo recuerdo estuve todo el rato leyéndolo para recordarlo pero donde ya se fue fue el almuerzo y lograron encontrar un algoritmo matemático que definiera que de hecho cuando lo busquen ustedes van a poder ver el nombre del algoritmo que definiera cuándo una mujer estuviera embarazada por mes de gestación ni siquiera ella lo sabía y el supermercado ya lo sabía sí, sí sabe él sabe yo ya quise saber más allá no están mirando un poco esto no está mirando un poco si hoy día la mujer X ¿no es cierto? de acuerdo al group compra toallita higiénica y deja de comprarla no, esto higiénica no estaba arreglado pero tienen todas las razones del profesor y de hecho le han leído el estudio ¿por qué? porque se dieron cuenta de sus tendencias de compra de repente empezaron a comprar algunas cremas empezaron a comprar algunas cremas raras algunos colores si compraban colores como celestes como rosados ya empezaban a saber en qué mes de gestación estaba en fin hasta que llegaron al punto de que el algoritmo descifraba cuando una mujer estaba embarazada y en qué mes de gestación estaban ¿y qué es lo que hacían ellos? te enviaban te estoy hablando de varios años atrás no te enviaban un email sino que te enviaban una cartita abajo promoción un nombre que me sepa de acá voy a ocupar a Ana tu nombre la profesora Ana profesora Ana, ¿sabemos que usted está embarazada? oh, ¿no lo sabías Ana? me llamó al supermercado y sabemos que estás embarazada y tenemos todas estas promociones para ti y la mujer es oye, ¿pero cómo es? y en el tema y empezó y obviamente tenían descuento de lo que sabían que en ese mes de gestación al iban a comprar el punto pasó todo revienta en algún momento porque si no lo controlas revienta cuando una empresa o sea, perdón le enviaron una carta a una niña de 16 años felicidades sabemos que estás embarazada tenemos todos estos descuentos para ti y lo ve el papá y el papá dijo no, es que este supermercado es que se cree o sea, miren todas las personas que pueden ver esta carta mi hija le preguntó ¿está embarazada? no, papá mi hija no está embarazada y la verdad que estaba embarazada le había gustado y él fue a reclamar al supermercado reclamó hasta el punto que esto reventó y el supermercado le pidió todas las disculpas de un tema matemático tuvo que publicar su estudio tuvo que publicar este algoritmo todo llegó a la casa el caballero después de un tiempo papá, estoy embarazada era verdad no te lo pude decir ¿tienes un celular en la mano? de criar empresa target descubre cuando una mujer está embarazada para que vean que es verdad lo que les estoy contando para que me crean porque si no o supermercado sabe cuando una mujer está embarazada bus como los críos no van a dar de buscar descubre que estoy embarazada ¿cuándo una mujer? no, esa no ¿alguien lo encontró? si le colocan no sabía que estaba embarazada lo enviaron los videos de una serie de no sabía que estaba embarazada ¿alguien lo encontró? ¿está verdad? es real ¿me pueden confirmar que es real? si si quieren ver ese estudio lo pueden leer porque igual es interesante de repente comentárselo a los estudiantes es un estudio superinteresante de como el uso de datos me puede llegar a identificar algo tan complejo como saber si una mujer está embarazada y su tiempo que estacionar pero miren miren también esta esta imagen también resume todo un poco hablamos de tecnología de análisis de datos de un montón de cosas pero también existe una tecnología que tiene que tiene que poder lograr tener toda esa información todos esos datos una empresa cuando se gestiona necesita un software que son esos que están ahí de repente podemos tener inteligencia artificial blockchain robótica automatización de planta lo que quieran pero necesita una empresa poder gestionar sus datos a través de un software ERP entonces se dice que es como la pide angular también en términos empresariales para una empresa o sea toda esta tecnología toda esta revolución digital también se tiene que centralizar en esta tecnología ahora esto lo puse porque yo sabía que ustedes son del área de Musuma dice que la adopción de la industria 4.0 esta revolución digital requiere la contratación de nuevos perfiles técnicos PLC SCA MES M2 M2M M2M IOP ESB y Cloud son 5 los que hablan pero si yo les digo cuáles son los más importantes o cuáles son los que nosotros afectan un poco a la todo lo que era la operación de PEP bien digo estamos hablando de Cloud también pero el que dice MES es una sigla bastante rara pero es MES esa sigla profesionales para gestión de operación e interacciones con la red de gestión documental gestión de fabricación entre otros pero también proceso administrativo de la empresa y todo lo demás ya ese MES es sistema de ejecución de manufactura la traducción en español en las siglas la derecha es la izquierda pero estamos hablando sobre tecnología de nuevo que se va a utilizar harto pero también sobre todo lo que es SD profesionales en Big Data Open Source Leaderware para integrar todos los sistemas de inteligencia operacional bien este concepto de inteligencia operacional expertos en análisis de datos adiesto real para mejorar la planta industrial y las opciones de negocio hay algo que a nosotros se nos está yendo y sobre todo en términos de PEP que nos estamos preocupando por ejemplo y lo digo como proveedor igual en términos personales cuando veo instituciones se preocupan no es que necesite un RP necesite un RP pero también necesitas una tecnología que te permita que los estudiantes puedan analizar información te lo digo TPS, FT y universidad lo que sea una tecnología que me pueda permitir decir puedo crear un balance puedo crear toda una nómina de recursos humanos y lo que sea pero después analiza y en términos de ese análisis es lo que hoy día también está faltando y yo les traje una propuesta o sea les traje una idea también para que las puedan aplicar y gratuitas así que o sea hay harto que se puede hacer este estudio de estos cinco campos son de Digital Talent Agencia que es una agencia española que dijo que estas cinco estas cinco instituciones perdón estas cinco áreas son las que se llevan necesitan más con esta revolución digital ahora miren esta noticia porque esta noticia es bastante igual actualizada dice acuerdo de cooperación para el desarrollo de capital humano para la industria 4.0 esta noticia se habló hace un tiempo no sé si lo habían escuchado o lo habían visto en alguna parte esta noticia entonces son todos del área de TP y igual he estado conectados pero a mí no lo había escuchado ninguna parte había salido y el hecho fue que estas instituciones que son Asociación Chinena de Empresas de Tecnología de Información la SOFOFA la Ministerio de Educación Sociedad de Economía Sociedad de Secretaría de Hacienda Comité de Transformación Digital y Corfo se unieron y dijeron mira sabes qué necesitamos crear un plan para que esta transformación digital llegue también a educación llegue a instituciones y que no solamente llegue a instituciones sino que pusieron énfasis en la estudiante de licencia técnico profesional y ahí fue como ¿qué está pasando? ellos ya se empezaron a preocupar de que son los primeros que salen al mundo laboral porque en la universidad ya igual es tema y lo primero que empezaron a pensar es que este convenio defiende como prioridad la formación de capital humano calificado del sistema educativo formal y la capacitación y el uso de las TIC para la transformación digital de la industria nacional o sea lo primero que empezaron fueron en mujeres en liceos técnicos profesionales y en personas con condiciones especiales esos fueron los tres puntos que dijeron que vamos a enfocarnos en la transformación digital en estos tres puntos pero los liceos TPE están ahí ahora ahora dentro de estos temas o esto la importancia que tiene esta transformación digital tiene que ver también con la consideración de que las universidades también están en ese mismo camino los CFT también centro de formación técnica y dentro de ese mismo camino en su horizonte hace dos meses atrás en el diario financiero aparecieron las grandes escuelas las cinco más grandes escuelas de negocios de acá de Chile diciendo qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro cambio de currículum para poder llegar a esta o tratar de hacer algo con esta transformación digital y esto en realidad es de universidades si tú lo quieres o usted lo quiere puede buscar esa noticia del diario financiero y aparece en estas instituciones lo que busca ahora es que el profesional de cualquier área de negocios también pueda programar fueron la mayoría que empezaron a decir necesitamos que empiecen a programar segundo punto muy que fue el dominador común que aprendan a analizar necesitamos que analicen los estudiantes nosotros los podemos convertir en estudiantes que generen una planilla de remuneraciones que generen un contrato que pueden crear un empleado que generen un libro de remuneraciones y muchas más cosas pero también necesitamos que analicen el porqué cuánto es lo que tenemos que producir cuánto son la hora hora hombre que necesitamos para etcétera o sea son muchas variables que se tienen que considerar también y ellos también apuntan a eso entonces yo creo que es una solo como una recomendación lo notaría por ahí qué es lo que podemos hacer hay un camino súper importante sobre todo porque hoy día también los estudiantes tienen que aprender a utilizar bien Office bien Excel y un montón de tecnología pero la que les voy a recomendar pero funta muy bien con Excel y pueden hacer muchas cosas por eso ¿ya? ahora estos cambios también han pegado un poco en la economía chilena como por ejemplo facturación electrónica eso pegó muy fuerte pero no pegó fuerte tanto al término educativo de hecho ni las universidades ni los CFT ni los liceos TP están enseñando como oye hablemos de facturación electrónica podemos comentarlo podemos hablar técnicamente de cómo cómo esos DTE se envían desde una empresa desde tu software hasta el software de perdón hasta el servicio de puestos internos cómo hoy día ellos aplican un tibre electrónico pero pero al que le golpeó bastante fuerte fue a los microempresarios a las pymes porque la empresa grande ya lo habían adoptado hace rato ¿ya? ese cambio fue muy fuerte y eso que hoy día a ustedes se lo han visto el contador el administrativo de una empresa sí o sí tiene que tener internet antes de facturación electrónica uno veía empresas que no tenían internet en vía normal yo lo vi pero después de esto ni siquiera siendo la microempresa la más pequeña donde tengas una persona ya tienes que tener internet y no solamente eso tienes que manejar toda tu facturación a través de ese servicio de puestos internos facturar a través de ellos y dividir los libros directamente con ellos lo que también golpeó un poco el área de constabilidad ¿ya? pero 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 trajo igual una oportunidad bastante interesante hoy día que aceleró un poco el camino entre las pymes en la adopción de tecnologías de información ahora oficialmente estaba vigente en 2003 y se aplicó primero en las grandes empresas y la primera en la adopción fue de forma voluntaria y se dieron 5 a 10 años para que eso no para que para que se adoptaran otras empresas pensaron que de forma voluntaria varias empresas iban a adoptar ¿qué sucedió en 2003? calcularon que en 2005 al menos el 50% de la empresa ya lo utilizaría facturación electrónica sin embargo a 11 años de su implementación desde el 2003 y con un universo alrededor de 500.000 empresas solo 89.000 empresas utilizaron facturación electrónica o sea un 17,8% la implementación al principio no empezó a dar por eso que se empezó a utilizar o se empezó a decir ok facturación electrónica obligatoria porque ya de forma voluntaria no va a pasar ¿ya? y estos son las primeras el calendario de implementación de facturación electrónica eso aceleró también que las instituciones TP CFT y universidades dijeran nosotros tenemos que tener software un área de negocio software no tanto teoría sino que empecemos también a llevar la teoría a la práctica ¿ya? eso eso fue bastante potente ahí empecé a escuchar empecé a escuchar de que realmente lo necesitábamos lo que hoy día se viene o de la administración tributaria hablamos de varios cambios donde van a poner impuestos relacionados directamente con lo que es estos software digitales etcétera voy a esperar de pasar antes que le saquen la foto ¿ya? y hablado con el profesor ahí en el almuerzo hoy día lo que se busca esta movilización tributaria es que exista obligación de contabilidad completa hoy día no existe eso ¿ya? lo que encuentro para mí a mi opinión lo encuentro mucho mejor pero ahora quieren que sea actualmente completo eso para mí como microempresario es súper fácil dos clics y ya saco todo ¿ya? ahora las tics en la empresa lo que buscan realmente es satisfacer las necesidades de información eso busca la tecnología de información RPSRM lo que ustedes quieran suite de gestión ¿ya? y miren la palabra de nuevo ¿por qué hablamos de la transformación digital? hablábamos de competitividad las tecnologías de información vuelven a traer competitividad a las empresas ¿ya? mejoran los resultados obviamente ISO tienen un soporte de los sistemas de información todas las áreas nuevas que va gestionando la empresa estos son los software RPSRM que tienen ese dibujo como una flor técnicamente ¿por qué es como una flor? se le llama juxtaposición de los sistemas de información es una tecnología que lo que hizo es que si el área de producción ingresaba un movimiento de mercadería o de materia prima contabilidad lo sabía de forma inmediata si a producción le faltaba le faltaba por ejemplo recursos humanos le faltaba horas manos de hombres hora hora hombre finanza contabilidad o recursos humanos tenía que gestionarlo todo esto en tiempo real y de forma autónoma en una sola base de datos buscó la fidelidad de la información a veces nosotros en las instituciones en instituciones educacionales no adquirimos software RPSRM adquirimos suite de gestión pedacitos de un software RPSRM pero es interesante que ellos sepan cómo llegamos a eso cómo llegamos en términos de compra de venta contabilidad temas productivos a poder llegar a lo que se requiere después de recursos humanos por eso es que son buenas estas tecnologías y la transformación digital nos va a llevar a que utilicemos más RP hay un montón de a mí me tocaba ir a un montón de liceos TP y hablar y me dicen me dicen al último que escuché fue un liceo TP que dijo no y tengo en otras noches pero ven un pedacito de contabilidad y los estudiantes se van con ese pedacito y no saben que el mundo tiene muchas más cosas el mundo empresarial entonces son cosas son temas que tienen que considerar es bueno que aprendan sobre todo a la área y con esto me voy a ir quedando miren esta tecnología se llama Vices Intelligence Inteligencia de Negocios ¿se acuerdan que le dije que hoy día es muy importante el hecho de que puedan analizar información los estudiantes? esta es la clave Vices Intelligence Inteligencia de Negocios esta tecnología te permite decidir predecir comprender y observar y esta tecnología lo importante que tiene es que no es tan complicada de utilizar tú la puedes utilizar perfectamente en un liceo TP pero tiene que ser el software adecuado yo le puedo comentar un software que es gratuito y que realmente tiene los mejores resultados que puedes tener ahora este software puedes crear puedes crear cualquier cosa en un software ARP imprimir o generar listado en Excel de la información que tú quieras y la puedes analizar en este software te toma tu Excel te toma el dato que tú tengas en un CCB en un Excel en un Axel lo que sea y te lo procesa y tú le vas dando los indicadores que quieres esto se viene o sea la universidad ya está toda aplicando esto y esto se viene muy fuerte y yo creo que los TP deberían ir para ese lado también ¿ya? técnicamente fíjense este ARP entrega toda la información este L significa un proceso de extracción transformación y carga para luego generar estas bases de datos y esas bases de datos chiquitas que se llaman total master eso es más técnico en definitiva lo que buscan es analizar datos información grandes cantidades de datos y un software y ese es mi regalo hoy en día ese software es el mejor que existe es gratuito para una sola persona pero si tienes 20 computadores puedes descargarlo 20 veces instalarlo en los 20 computadores y te va a correr y te va a correr si tienes 32 hay 32 computadores si tienes 100 en los 100 computadores pero tienes que tener una cuenta ¿por qué es una cuenta? no, no, no cada descarga es una cuenta es un computador una cuenta a eso me refiero un computador una cuenta ¿ya? mira lo que puedes hacer se ve bonito ¿no? sí en el análisis ¿sabes cuánto te demoras en entender cómo funciona? tres videos de YouTube todos los videos están en YouTube ¿cómo utilizarlos? y tú llegas lo instalas en tu equipo y después le dices a los estudiantes es gratis lo buscas lo descargas le dices a tu encargado de informática que lo descargue lo instale y listo ¿y qué se tiene que preocupar a los profesores? primero de qué información quieren que analicen y qué indicadores quieren que lleguen los estudiantes pero que lleguen solitos y después y después de eso ¿cómo quieren que hagan los dibujos? ellos no hacen esos gráficos eligen el gráfico eligen el indicador y van solitos pero se lo aseguro son dos, tres videos en YouTube y listo y están todos gratis en YouTube están llenos placados de videos en YouTube de cómo analizar datos eso es muy potente yo de verdad si quieren recordar algo de mí recuerden eso por favor es importante que los estudiantes ya empiecen a analizar es parte de esta revolución digital es parte de que tienen que analizar ¿por qué? porque hay robots que están tomando decisiones por nosotros nosotros tenemos que preocuparnos ya de analizar información ¿ya? y lo que hacemos nosotros tecnología ARP para educación en administración también nos enfocamos en la logística una gestión.cl también lo que hacemos es en especialidad de recursos humanos en contabilidad estamos en la universidad CFT y servicios técnicos profesionales y este es el software que fue premiado por 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 y también por por y también por que es analiza decide controla todo en un entorno competitivo todos todos compiten contra todos y busca algo súper interesante trabajo en equipo liderazgo algunas competencias que no las puede generar directamente en un software pero también mucho análisis y toma decisiones que eso es lo fuerte que se viene lo que le estoy tratando de decir ya creamos la competencia de negocio que es diría que casi una de las más grandes que está en la zona sur de Chile pero solamente fueron invitados tres CFT y dos universidades la Universidad de la Frontera la Universidad Católica el CFT de Araucanía el CFT de Oro Weekend su sucursal Langol etc ya y somos apoyados por Everis Telefónica del Sur o sea y justo a tiempo muchas muchas gracias por su atención lo pillé todo suavecito después del almuerzo así que fue lo mejor así que se lo agradezco por escucharme y fue un gusto un placer poder venir a conversar con ustedes decirles contarles algunas cosas que tienen que empezar a aplicar así que muchas gracias espero que les sirva